En el Museo del Meteorito de Progreso se presentó la experiencia de disfrutar la belleza de la Recife Alacranes por medio de la realidad virtual 360 grados. La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado, Zayda Rodríguez Gómez, resaltó que el entrenamiento educativo es resultado del trabajo coordinado. Uno demerita que es necesario apuntalar, entender, conocer, valorar y en función a eso poder generar planes y sobre todo planes conjuntos, planes conjuntos que nos permitan poder atender la relevancia de poder conservar y sobre todo de usar de forma sostenible una reserva natural tan digna como esa Recife Alacranes. La organización no gubernamental Oceana se encargó de las imágenes de realidad virtual 360 grados de la Recife Alacranes, pues su objetivo es la conservación marina por medio del activismo y la investigación. La directora ejecutiva de Oceana, Renata Terrazas, manifestó la importancia de crear conciencia de la importancia de la Recife para la vida marina y humana. La importancia de la Recife Alacranes, por supuesto, es un oasis entre el Golfo de México y el Caribe, es un oasis alacranes y los arrecites en Bajos del Norte son un oasis. Hay un dato que seguramente lo han escuchado mucho, a mí me sigue impresionando, los arrecites ocupan el 1% del total de los océanos. Sin embargo, una de cada cuatro especies en el mar dependen de esos arrecites y ese dato siempre me parece importante, la importancia que tienen los arrecites para la vida marina y para las personas. Con imágenes de Manuela Que, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.